Hola, buenas noches, buenas noches a todos los que están presentes. Desde la comuna de San Cabo Sú, darles la bienvenida a todos, a los corredores, a los amigos y familias que acompañan también en este acortecimiento. La verdad es que es muy grato poder recibir a todos los que vienen, a todos los que llegan a nuestra localidad. La verdad es que sabemos que el Club Deportivo Unión Progresista y la Subcomisión de Deportes Mecánicos trabajan muchísimo, muchísimo para que se pueda llevar adelante, dedican mucha parte de su tiempo dejando otras cosas de lado para que se pueda llevar adelante. Entonces, destacar el esfuerzo y el trabajo que realizaron, porque cada vez que se hace este certamen, realmente se reconoce la institución, las condiciones en las que está la pista, el predio, las instalaciones. Y eso no surge de la nada, sino que es gracias al trabajo y al esfuerzo de mucha gente que está detrás para que eso suceda. Así que, por supuesto, desde la comuna local, acompañando este esfuerzo y este compromiso por parte de todas estas personas y decirles que tengan una excelente jornada. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia. La subcomisión, como bien vos decías, es un momento muy importante para el club, para la subcomisión. Para que lo tengan en cuenta, es el evento más importante hoy por hoy que tiene el club. O sea que es un evento muy valorado. Por tal motivo, les agradecemos muchísimo a la gente de la subcomisión, que hace días, como bien dijo Florencia, que vienen trabajando intensamente. Obviamente, los que ya tuvieron la posibilidad de estar por el predio, se darán cuenta de las condiciones en que está realmente, se brindaron para que puedan pasar un fin de semana de la mejor manera. Bueno, lo esperamos también. Seguramente se va a dar una vueltita a ver, no solamente cómo están trabajando los muchachos, sino a ver el motociclismo. Sí, seguro. Le doy la bienvenida a todos los pilotos. Muchísimas gracias a las familias que nos acompañan. Y aprovecho los medios de comunicación que nos están acompañando, como siempre, para invitar a la comunidad en general, a los tres San Carlos y a las localidades vecinas, para acompañar a los pilotos en esta oportunidad y para apoyar a la subcomisión y a la gente del club. Es un evento importantísimo. Así que el tiempo nos va a acompañar, aparentemente. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para salvar a Florencia, para agradecerles, porque la verdad que el apoyo de la comuna, incondicional como siempre, y es muy valioso para nosotros. Muy contentos por los pilotos presentes, las autoridades presentes. Siempre muy agradecidos de la presidenta comunal, Florencia Primo, siempre ha sido el cañón con nosotros. La presidenta Karina Villalba del club. La verdad que nos sentimos muy apoyados por eso también. Y bueno, agradecer a todos los pilotos. Bueno, los que veo por acá, Mati Lorenzato, Maxi Vara, Coduri, bueno, la familia LAM, los pilotos también. Bueno, ni hablar la familia Peralta, Benja y Leo y el Pirri están acá presentes. Estamos muy orgullosos de los pilotos que tenemos y de la mano que nos dan acá en San Carlos. Bueno, ¿cómo está todo? Impecable. La verdad que fue un año muy duro. Estuvimos trabajando demasiado, te diría. La verdad que estamos muy contentos de cómo quedó todo. Y bueno, agradecerle a la gente por los mensajes en privado, los llamados, los whatsapp, por las redes sociales, felicitándonos del estado, del circuito y del estado de la pista. Así que bueno, tenemos muy buenas expectativas para el fin de semana. Para corroborar todo esto, el fin de semana hay que ir al predio, al Juan Betique, no queda otra. Sí, el fin de semana hay que ir al Juan Betique. Le pedimos por favor a la gente que venga a la pista a disfrutar de las instalaciones y a personalmente a ver el trabajo que hemos realizado. Y déjame agradecerle toda la subcomisión que tenemos. Y la verdad que tenemos un equipo impresionante. No le tenemos miedo a nada.